que tal amigos que la paz y el poder de dios pueda transformar y restaurar vuestras vidas bienvenidos a su devoción les invito a cerrar los ojos para hablar con el señor padre de amor gracias porque tu bondad y tu misericordia es grande gracias porque un día te dignaste en darnos tu salvación enséñanos tu verdad en el nombre de jesús amén hoy es 17 de marzo estaremos estudiando fura si temes atacar baja primero al campamento con tu criado fura y escucha lo que te digan después de eso cobrarás valor para atacar el campamento jueces 7 10 y 11 nos encanta sentir que dios está haciendo un milagro con nosotros en nosotros y por nosotros pero a veces nos toca solamente ser testigos de milagros y no nos sentimos tan importantes o tan impresionados da la sensación de que si el milagro es nuestro quiero decir con en o por nosotros tiene más valor que si es con o por otro al igual que las tragedias cuanto más cerca más terrible fura no era el centro de la historia él era el gran ayudante de jedeón el milagro no era para él apenas tenía que acompañar quizás ver quizás oír pero la orden de dios a jedeón fue clara ve con tu criado fura él tenía que ser testigo de lo que iba a ocurrir gedeón obedeció las palabras que líder del pueblo de israel escuchó fueron las mismas que escuchó su criado la biblia cuenta la reacción que tuvo gedeón no dice nada sobre lo que sintió fura el milagro no era para él fura podría haberse quedado en el campamento podría haberle dicho a su jefe que a esa hora no tenía por qué acompañarlo que si iba le tendría que pagar horas extras que el problema con los madianitas y sus amigos era de gedeón no suyo que tenía sueño que tenía miedo que el milagro no era para él no no fue así el casi anónimo criado de gedeón acompañó a su jefe hasta las afueras del campamento enemigo gedeón volvió al campamento seguro de que dios les había entregado a los incontables enemigos se había terminado el problema madianita eran libres si alguien llegase a dudar de las palabras de ese aventurero estaba fura pronto para testificar lo que había visto y oído puede ser que el milagro no sea tuyo que sea para tu amigo tu pariente tu hermano tu vecino o tu no tan amigo pero continúa siendo el milagro que dios regala para liberar a alguien de algún tipo de esclavitud alégrate y testifica del milagro del otro al final te puede liberar a ti también no sé qué milagros has visto no sé qué maravillas dios está haciendo en tu vida no sé qué maravillas visto en las en las vidas de otros lo que sí sé es que esas maravillas debes proclamarlas en el nombre de jesús el mundo necesita necesitas saber que hay un dios poderoso un dios de libertad un dios de paz un dios de vida por eso te invito a hablar con el señor por eso te invito a conversar con el señor cierra tus ojos padre de amor ayúdanos a ser fieles testigos tuyos proclamando las grandezas que acechen nuestras vidas y en las vidas de los demás en el nombre de jesús amén esta ha sido la devoción 365 vidas por milton betancur en los labios del pastor josías valdés cortesía de radio voces del alba la radio de jesús no se pierda mañana otra entrega especial de su devoción adelante y hacia arriba nos detenemos en el cielo y y